No, 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 que estamos haciendo el águila, tío. Yo no soy el último. Ya, dos, tres. Vale, vamos. La pelota fuera, pues. Eh, oye, a veros, nada, tres minutos para que no se agarren hacia otro. Cada peito que robéis va en un punto. Aunque os roben el peito y quedeis el peito, podéis seguir robando. ¿Vale? Yo iré contando la cuesta otra vez en el segundo. Todo contra todo, pero... No, no, porque hay colores. Pero al mismo color, ahora lo podemos robar. Blanca. Toma. La pega, colma en el suelo, que se nota que el espacio. Lo vas moviendo la una para otro, lo que es aquí. Pero lo que pasa es que se vea más. ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Pero solo que estamos dejando la pata con Juan Pablo no roto! ¡O rato, eh! ¡O rato! ¡Así! ¡Adiós! Cuidado que esto me hagan. ¡Eh! ¡Aplausos! 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 ¡Me puede apachar! ¿A ver si hay otra opción? 5, 4, 3, 2, 1… los que tienen… los que tienen más petos de la cuenta que se los den a los que no tienen. Todo el mundo que tenga un peto como al principio. ¡Yo quiero uno! Todo el mundo que tenga uno, Los azules aquí en mi izquierda, los que tengáis peto azul aquí en mi izquierda, los que tengáis amarillo enfrente, los que tengáis rojo aquí en mi derecha. A ver, he escuchado, ponérselo aquí. ¿Os veis la cara? Aunque luego no os veáis peto. Es vuestro equipo los que tenéis al lado. Tenéis que intentar robárselo a los de los de nuestro equipo. O de esa estrategia, que le puede ser alguno, que los roben, que otros... Defiendan lo que queráis. Dentro de dos minutos, corto, y el que tenga conmigo, a ver el premio. Y si yo robo un peto, si me lo tengo que poner yo obligatoriamente, se lo puedo dar a alguien de mi equipo. Puedes jugar contigo, pero si queréis que uno defienda, podéis verselo a ese y que los tenga todos. ¿Y dónde los traemos? ¿Aquí a esta posición? A ver si tienes que poner aquí y ellos, tú te vas a tener que robar. ¿Alguna duda? ¿Util? ¿Dudas? ¿Dale? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! 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 ¡No lo pides. ¡Ey, hey, hey! Yo tampoco los traigo. ¡Ey, hey! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! Porque suyo, eh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!